Opa, sigo de llorarme ya, porque no puedo pensar, porque la luna está sola, ya no me quieres, ya no me tocan una luna, ¿por qué te vas? Opa, sigo de llorarme ya, porque ya no vivo, siempre pendiente de tu feo, y siempre me ha logrado el cielo, y con la luna está la tormenta y pesada la menta, porque ya no es trigo, y cuando muero, y cuando quiero, que yo ya no soy el primero. Opa, sigo de llorarme ya, porque no son tanta mal, toda la fuerza en el deseo, porque te veo, y yo no te veo, porque no se sienta, porque no se sienta, porque no se sienta en contra de soñar, porque soñarte, ya no es bonito ni feo, porque va haciendo los tímidos, los tímidos, no es difícil de quedar, porque ya no vivo, siempre pendiente de tu feo, Y siempre ha venurado el miedo Es que amenazaba tormenta Esa lamenta porque estaba en vivo Y cuando puedo a mí cuando quiero Porque yo ya no soy el primero No es para que a pensar No es para que a pensar No es para que a pensar Si cuando vieras donde yo me quedo Tú eres el último acento No es para que a pensar Yo soy bonito vestido negro Lo que me pasa es que si te quitan la ropa ¡Ahora vuelo! ¡Ahora vuelo! ¿Por qué se me va? Una culpa por la boca Me condenan a ser que importa Por lo remediar ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va? ¡Ahora vuelo! ¡Ahora vuelo! ¿Por qué se me va? ¡Ahora vuelo! ¡Ahora vuelo! ¡Ahora vuelo! Y ya no me toque, no me abrigo porque ya no he seguido Y cuando puedo, y cuando quiero, eso ya no soy el primero Con un cano mismo, y este es un muero Con un cano mismo, y este es un muero Con un cano mismo, y este es un muero